Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlogmas Aquí estoy ya arregladita porque hoy, aparte de grabar vlogmas, tengo que grabar un vídeo para el canal también Estoy esperando que termine el robot aspirador, que le quedan unos minutillos Y en cuanto termine ya tengo el trípode preparado, voy a ir a vestirme mientras Voy a cerrar la ventana por cierto, aquí entra airecillo fresco Y nada, voy a grabar un super haul de Shane, que tengo una caja super grande y quiero ya estrenarlo y ponérmelo Así que me gusta grabarlo nada más bien y luego ya puedo estar utilizándolo Y bueno, ese va a ser el plan de la mañana porque son ya las 11 y cuarto Toda la parafernalia y preparación que lleva ponerse a grabar un vídeo sentada y arregladica Así que bueno, en este caso va a ser de pie En fin, que la cuestión es esa, que hoy tengo que grabar el haul Y tengo un montón de cosas que hacer además, no sé cómo va a salir el vlog Estos ya que son casi casi de los últimos No sé cómo van a estar saliendo porque yo es que ya no doy más de mí Así que bueno, vamos sobre la marcha Y nada, que voy a cambiarme y voy a grabar Seguramente me tiraré un par de horas grabando entre que os enseño las cosas Luego me las pruebo con una ropa, con otra En fin, que se tarda un montón de tiempo Así que vamos al lío Me acabo de sentar aquí en el sofá un rato Es más de la una y acabo de terminar de grabar el vídeo, de probarme toda la ropa No he recogido, está todo por medio ahí en la habitación Y me gustaría grabar un vídeo de productos terminados también Que tengo ahí todas las cosas Así que no sé si comer y grabarlo o grabarlo y comer Porque resulta que da lluvia esta tarde Y se está poniendo el tiempo, que no sé si se ve Pero se está poniendo bastante oscuro Así que me gustaría grabar antes de que se ponga a llover Porque si llueve además hay mucho ruido Salpica en la grandilla y hace un montón de ruido Entonces tengo que grabar ahora Así que creo que voy a aprovechar Y ahora cuando termine de ducharse mi chico Porque si no también se escucha Hoy comemos tupper Porque no me ha dado la vida para más Y no hay nada como unas buenas alubias Para el frío que tengo yo hoy Porque el frío como tal no hace Pero yo sí que tengo Así que nada, vamos a comer Bueno, dos vídeos grabados Que por lo menos vais a tener dos fijos Porque la semana que viene Es la semana de navidad Pero yo tengo un montón de cosas que hacer Entre ellas tengo que ir a la peluquería Que llevo ya a la raíz Para hacérmela Y claro, el día que vaya a la peluquería Pues no sé si voy a poder grabar Porque al final he metido todo en la mañana allí Y luego cuando venga Pues no lo sé Entonces prefiero tener un vlog Para el día que toque el de la peluquería Por si acaso Así que bueno Ya tengo los dos vídeos grabados Y en lo que yo estaba grabando Aparte de interrumpir 50 millones de veces Para un montón de cosas Han traído la disfruta box Que por cierto Obviar el desorden que hay por aquí detrás Porque hay ropa para planchar Ropa para guardar del haul En fin ¿Para qué queremos más? Así que nada Voy a enseñaros la caja Sí que ayer me comentaron Que con esta caja Si os suscribís No os va a llegar esta Porque han tenido rotura de stock Os llegará la siguiente Que ellos consideren ¿Vale? Entonces bueno Esta caja se llama Placer Deluxe Y tiene un valor De 135,44 Así que nada Vamos a ver los productos Os los enseño Y os digo precios Y os dejo mi código de descuento por aquí Por si os apetece probarlo La primera caja 9,99 El resto 20 euros Voy a ir empezando A sacar las bolsitas Por aquí veo Una cerveza De San Miguel Selecta De la tostada No sé si vendrán dos Me parece que sí Efectivamente Vienen dos unidades De la cervecita Y esta cuesta Cada una 0,97 Luego por aquí Tengo ¿Esto qué es? Voy a leerlo Porque si no Crema de cacahuete De la marca Capitán Maní En formato Monodosis Que está muy bien Pues para probarla Son Vamos a abrir A ver Os lo hago Y os enseño Mirad Vienen así Pues para llevar Si sois de comerlo Con tortitas Por ejemplo No sé si este será Del que no lleva Cacahuete Origen América 100% Vale Si digo es que De esta marca Hay crema De esta que es Un poco más guarrera Pero no Esta es 100% Manteca de cacahuete Así que súper bien Y esto cuesta 1,89 Por aquí vienen Unas cápsulas De café De la marca Fortaleza Estas cuestan 3,59 Y son de café 100% Arábica Intensidad 10 Estos si no me equivoco Serán para el Nespresso Que yo tengo Vienen estas cápsulas Son 10 cápsulas Así que genial Para probar Luego por aquí Unos bocaditos Sabor queso Y cebolla dulce De la marca Ortiz Que estos tienen Un precio De 1,25 Por aquí tengo Un paquetito De servilletas De la marca Renova Con motivos navideños Son muy bonitas Y cuestan 2,36 Ay que chulo Me encanta Ay que bonito Que guay Nunca he comprado Estas cosas Pero me gustan Es un envase De estos Con decoraciones Para No sé Para bizcochos O para galletitas Llevan como galletas De jengibre Virutas rojas Y verdes Y estos son como Una especie De lacasitos Pero rojos y verdes Que chuli Me gustan Se llama Decomagia Y es de la marca Doctor Edgar Y cuesta 4,69 Me parece muy chulo Para estas navidades Decorar galletitas O bizcochos Yo os digo Lo que queráis Luego por aquí De la marca Azucarera Viene Un azúcar Moscovado Si no he leído mal Si Azúcar moreno De caña integral Sin refinar Pone De la gama Burmette De la azucarera Cuesta 2,10 Este paquetito Que tiene ¿Cuánto tiene? Medio kilo Luego por aquí Este tiene muy buena pinta De la marca Helios Viene un sofrito Que vamos a mirar Está aquí Es de la marca Es de la marca Don Gaspar De Helios Y ya os digo Que es un sofrito Casero Y cuesta el bote 2,88 Tiene pintaza Y lleva tomate Aceite de oliva virgen extra Azúcar supongo Para el acide Y sal Punto Luego por aquí Viene una caja De bombones Lindor De estos de Lind Estos son los de chocolate Con leche Este año Gracias a Disfrutabux No tengo que comprar Nada de bombones Tengo todavía Algunos de la caja Anterior Creo que eran también De Lindor Algunos cuadraditos Ahí los tengo En la bombonera Y ahora tengo estos Así que Ya tengo el cupo completo Estos están muy ricos Yo no soy muy fan Del chocolate Ya lo sabéis Y nada Pues ahí lo tendremos Estos cuestan 5,99 Luego por aquí Tenemos unos cereales Que creo que vienen Sueltos Igual ya les han quitado La bolsa De plástico De dentro No los voy a abrir Porque no quiero Gastarlos todavía Que todavía me quedan Pero vienen estos cereales De la marca Kellogg's Y os digo Que cuestan 2,85 Son crujientes Copos de trigo Ricos en fibra Con irresistible sabor A caramelo Así que nada Pues ya los probaremos Y ya os contaré Qué tal Y por último Viene esto Que supongo Que será la mascarilla Que he leído por ahí Que cuesta 99,90 Es de la marca Skin Research Y es una mascarilla Reafirmante Y es una mascarilla Que vamos a abrir ahora Creo que es de las Peel off Efectivamente pone ahí Peel off Me sorprende El cacho de precio Que tiene que cuesta 99 euros Y a ver Vamos a abrirla Efectivamente Es dorada Huele muy bien Bueno Eso de que es dorada No Es transparente Con un ligero tono Dorado No sé si ahí Voy al ordenador Que no lo he tocado En todo el día Con tanto grabar Y tengo que seguir Por cierto Mientras estaba aquí editando Me han traído Un paquete de Amazon Que os voy a enseñar Y os voy a contar Lo que tiene el paquete Es esto Que seguro que muchas sabéis Lo que es Otros no tendréis ni idea Y estos son los recambios Del sistema de filtrado De osmosis No sé si os acordaréis Que allá por Abril Más o menos Creo que fue en abril De 2020 Decidimos que Estábamos hartos ya De comprar garrafas de agua Y nos pusimos la osmosis Desde entonces Venimos utilizando Este sistema Que nos ha gustado muchísimo Me habéis preguntado Durante todo este tiempo Un montón Y normalmente Los filtros Se cambian al año Nosotros nos compramos Un aparatito Y según la medición Que hacía El agua estaba bien Al año Con lo cual Ahora Ha sido Pues eso Prácticamente Tres años menos Cuatro meses Ha sido ahora Cuando hemos notado Que el agua Ya no sabe igual No nos gusta como sabe No sabe bien Y ahora Lo hemos comprado Para cambiarlo Quiero decir Que en todo este tiempo Si en su momento Nosotros hicimos Una inversión Que creo que nos costó 120 euros Más o menos No me acuerdo Muy bien Seguro que en ese vídeo Lo dije Que por cierto Abajo en el escaparate De Amazon Tenéis El sistema Que nosotros tenemos Y el grifo también Y nada Ahora es el momento De cambiarlo Después de Pues eso Casi tres años Y lo compré Anoche En Amazon Estaba de oferta A 17 euros El kit O sea Que estaba súper bien Y nada Pues ya tiene El hombre de la casa Faena Porque esto Aunque yo sé hacerlo Yo le ayudé A hacer la instalación Prefiero que lo haga El que controla Más de estos temas Porque yo al final Si no controlo algo Voy a ir a él Así que prefiero Que lo haga Si necesita ayuda Yo le ayudaré Y ya está Pero bueno Aquí vienen los cartuchos No lo hemos cambiado nunca Así que no sé Muy bien deciros Pero sí Vienen A ver Vienen los cartuchos así Se saca Se quitan los otros cartuchos Se ponen todos estos Nuevos Y a funcionar otra vez Así que para los que me preguntabais Si rentaba o no Esto también depende De la cantidad de agua Que vosotros consumáis Claro Pero nosotros lo hemos tenido Que cambiar ahora Y la verdad es que Estamos muy contentos De hecho Mi madre tiene otro sistema De filtrado Que a mí personalmente No me gusta nada Como sabe ese agua No sé deciros Sé que el logo Es un perro Y que es así Como un Como si fuera Una especie de termo Con un grifito Que es horrible No me gusta nada Es que no me sé No sé el nombre exactamente Pero llevo muchísimos años Usándolo Y cuando se le acabe Este último cartucho Que ha puesto Le vamos a poner Sistema de osmosis Porque no tiene nada que ver Ella tiene que estar ahí Cayéndole Un hilito de agua Porque claro Eso pasa por el filtro Pero no puede pasar El agua rápido Porque si pasa El agua rápido No se filtra correctamente Entonces para llenar Una jarra de agua Se tiran allí Yo que sé El tiempo Eso es un coñazo Así que ya le he dicho Cuando se te acabe Te ponemos esto Y arreando Y nosotros tenemos Este de la marca Bebe agua Que nos ha ido Muy bien Y la verdad es que Os lo recomiendo Si necesitáis cambiarlo O si queréis instalarlo Es muy fácil de instalar Si sigues todos los pasos Además hay vídeos Y todo es súper fácil Y a nosotros Nos va la maravilla Así que nada Dicho esto Que digo Voy a enseñárselo Porque me habéis preguntado Tantísimo por la osmosis Que digo Tengo que decirles Que ahora Es cuando vamos a cambiar Los filtros Y nada Voy a seguir a la faena Buenas tardes Acabo de salir del despacho Me he sentado aquí un rato Pero me voy a ir Que he quedado Con mi amigo Así que Pues nada Voy a cambiarme de ropa Y me voy Si os digo Que hace 20 grados En la calle Y que hace calor Alucinante Buenas noches Acabo de llevar a casa Estoy Derruida No puedo ir ya más Y nada Voy a desmaquillarme Menudo día De no parar De hacer cosas Pero bueno Por lo menos Hemos acudido algo Y nada Voy a desmaquillarme Y ahora mismo Voy a cenar Porque son casi las 8 Así que a cenar Y mañana más Y mañana más Tengo un montón de cosas Tengo un montón de cosas que hacer aquí en casa Por la mañana Por la tarde He quedado con mi hermana En que iremos Hacer de ayudantes de elfo Porque la semana que viene Hacer de ayudarte Y nos vemos mañana Chao Tengo un montón de cosas que hacer aquí en casa Tengo un montón de cosas que hacer aquí en casa